¡Hola, gente de YouTube! Bienvenidos una vez más a mi canal ManelKairyCats 2.0. El día de hoy estaremos haciendo esa review que personalmente ansiaba muchísimo, que es de Amaya Rain de la serie 2 de Rainbow High, y esta lo ansiaba mucho porque Amaya es mi personaje favorito de la serie 2 y de Rainbow High en general, y nada más me faltaba a ella y a Estela para completar la serie, actualmente igual, esto lo estoy grabando cuando aún no tengo a Estela, y posiblemente cuando suba este vídeo aún no tengo a Estela, pero ya estoy tan cerca de completar la serie 2 y me emociona que lo vean conmigo, pero bueno, antes de verlo vamos a mi intro. Y empecemos viendo qué tiene, que es por obvio, la muñeca, viene también con lo que sería como una base, también lo que sería un segundo atuendo, un par de zapatos extra, en este caso unas calcetitas extra, también viene con lo que sería un cepillo que hace juego con la base, al igual de que un par de ganchitos, aún es de estas ediciones en las que todavía no perdíamos los ganchos y así, que era lo que hizo icónica Rainbow High, y de hecho bueno, nada más lo muestro rápido los ganchos y la base y todo, se venían en esa bolsa que dice como de que si juegas con plástico te vas a ahogar y te vas a morir, digo, te vas a ahogar y ya ahí te desuscribes de la vida, pero bueno, empecemos por la caja, esta sería la caja de Rainbow High que tiene como las medidas clásicas, donde aquí tiene como la vueltita así transparente, como si fuera un aparador de tiendas y como te estás dando la vuelta y todo eso, en la parte de arriba de hecho podemos ver que va el degradado desde lo que sería como un morado, azul, y termina en un verde todo con efecto como súper holográfico, al igual en la parte de abajo, donde la parte de aquí arriba con relieve dorado dice Collector Rainbow, al igual de que viene como con una franja dorada, en la esquina superior podemos ver de que dice Serie 2 Amaya Rain y todo eso viene como en un sellito así, al igual de que viene el color blanco que técnicamente es el color de Amaya, ya que incluso en la misma Rainbow High nos dijeron una vez de que cuáles son todos los colores, el blanco son todos los colores, que es lo que representa Amaya el arco iris completo, es como de ella es el arco iris, también en el fondo podemos ver un degradado que va desde el rojo hasta el naranja y termina de este lado con el azul todo con un efecto súper holográfico, también viene este plástico donde venía la muñeca y aquí el cepillo, por este lado podemos ver de que viene todo esto en un tono como perla o palo más o menos, blanco así, aquí venía el segundo atuendo y el par de zapatos extra, la verdad es que se ve súper bonito esto y al igual de que viene en ese círculo negro con borde dorado dice Watch on YouTube o miran en YouTube ya que de hecho ahí se estrenan primero los capítulos, al igual que en la parte de aquí arriba, aquí la otra patatita el diurix pero viene la advertencia de peligro de asfixia, de que no es recomendable para menores de tres años y así, su edad recomendada que es de seis años en adelante y dice Once an Ensemble, al igual de que aquí en dorado podemos ver de que dice Rainbow High, también podemos ver los artworks de Amaya, de Crystal, de River, de Karma, de Bella y de Estela, pero bueno, por la parte de arriba podemos ver de que aquí viene totalmente transparente para que puedas ver a tu muñeca, la advertencia a través de peligro de asfixia y esta agarraderita para que, bueno, y esta agarraderita para que puedas llevar a tu muñeca a todos lados era algo que me encantaba, al igual de que de este lateral podemos ver de que todo viene así en un tono como rojizo así con efecto igual tornasol holográfico, no dice nada, yo que en ese entonces todavía no venían los focus de cada personaje pero bueno, por la parte de atrás aquí podemos ver el icónico artwork, donde aquí viene con relieve dorado y dice Rainbow High, al igual que viene la entrada de Rainbow High, los casilleros y el pasillo, todo en un degradado que ves el magenta rosa, verde, turquesa, morado y termina con un tono como casi negro, o sea, representando cada uno de los colores de esta serie 2 donde aquí podemos ver los artworks de Stella Monroe, Bella Parker, Karma Nichols, River Kendall, Crystal Bailey y de Amaya Rain la verdad es que están muy padres, igual perdonen si se escuche un poquito de ruido allá afuera, hay muchos perros, pero bueno en la parte de este recuadro negro con borde dorado y pernos igual en dorado dice bienvenido a Rainbow High y la colorida escuela de arte repleta de conjuntos atrevidos y arte dramático más atrevido aún y esto viene en varios idiomas ya que es la segunda edición internacional pero bueno, por la parte de aquí abajo podemos ver que fue manufacturada y distribuida por MJ Entertainment de 2020 y así, de hecho esta serie me parece que como tal no llegó a México solo llegó la serie 1 y eso como tercera edición serie 2, llegaron solo algunos personajes, pero lo que fue Amaya, Bella y River no llegaron a México pero bueno, al igual que es MJ Entertainment, que la caja se puede reciclar al igual que el código de barras, todo igual con este efecto super holográfico la página de Rainbow High y de MJ pero bueno, pasemos a ver a Amaya y ahora sí, empecemos viendo a Amaya empecemos con su cabello, su cabello tiene como predominante este tono azul al igual de que de hecho tiene como los demás colores del arco iris ya que por ejemplo aquí podemos ver que tiene tonos como naran, morados también tiene magenta, verde y naranja solo para que se le faltería el amarillo y el rojo igual que la edición de el cabello blanco y las otras ediciones esta Maya por ejemplo, yo ya le lavé el cabello, por lo cual ya no tiene nada de gel pero originalmente venía lo que sería como este y este otro como mega churro, así les digo, como cairel así gigante, llenos de gel pero como venía como medio tieso, así se lo lavé pero bueno, y de hecho algo curioso es de que viene como incluso en capas ya que aquí por ejemplo la primera capa es verde luego se levanta y viene la segunda capa que sería en naranja se la levantamos y viene la segunda capa que es en magenta luego lila y azul al igual de que incluso hablando de su routing yo siento que viene como muy poco ya que como podemos ver viene como con varios espacios como medio calvos, así pero igual para el volumen de Rainbow High clásico o sea como que está bastante bien o sea y no se le ve como bastante cabello ni tampoco muy poco por lo cual está muy bien pero bueno pasemos a ver su carita donde aquí estaría su carita principalmente tiene unas cejas en un tono castaño muy oscuro de hecho me recuerda incluso a mi tono natural de cabello y en un grafilado este no viene con un degradado sino con un grafilado nada más su maquillaje es un arcoiris primero va desde el rojo, naranja, amarillo, verde y termina con un azul luego sigue con una sombra en azul con muchos brillitos de hecho creo que ahí se alcanza a ver más o menos en cámara todos los brillos y luego con una sombra morada que esa sí empieza con un degradado de morado claro hasta un morado más oscuro todo aquí con el delineado de gato y en la parte de abajo es una sombra blanca haciendo referencia a su transición del blanco al arcoiris completo viene con este labial que es un rojo bastante intenso de hecho se ve súper bonito o sea como con saranza bastante con su tono de piel que es bastante claro es hermosa simplemente pero bueno pasemos a ver su ropa Amaya viene con esta ropita que de hecho son como tres piezas diferentes y se puede retirar la primera que sería como esta blusita que es en tono negro que hace referencia a la marca Supreme donde por ejemplo aquí viene lo que sería como en vez de rojo viene un arcoiris y dice en letras blancas Sparkle de ahí en fuera se abrocharían la parte de atrás e incluso vean tiene como las costuritas y todo eso está súper bien luego viene con esta faldita que viene así como en degradado de arcoiris de hecho incluso podemos ver que va como rojo amarillo rojo amarillo verde azul morado rosa morado azul así en todo como en esas partes como contrastándose y de verdad lo ves a distancia y no se nota pero ya que te pones a ver más a detalle parece un degradado y se ve súper cool al igual de que viene aquí como con estos dos cierrecitos falsos incluso aquí en la partecita como del cierre creo que se alcanza a ver viene mini miniaturas y RH esculpido en ambos cierres y se abrocha con velcro en lo que sería como la parte de atrás y de hecho para hacer match con esa parte viene con este top que igual tiene el mismo patrón de hecho es como en un escote corazón más o menos viene la parte del busto como resaltada y así sería más o menos igual de hecho complementa así tal cual las zonas de arcoiris por ejemplo se equipa verde y azul sigue con el rojo y amarillo y así y se ve súper cool o sea de hecho tú lo ves así parece como una pieza como de vestido junto nada más es como alinearlo correctamente para complementar como accesorios viene con este cinturón que de hecho me recuerda como mucho los cinturones de carro ya que aquí como que se abrocha así viene con dos para hacer como remate con los dos cierres y se abrocha con velcro en la parte de atrás igual incluso como por la textura de esta parte les digo me recuerda un montón como a esos cinturones como de carros y bueno dependiendo de la marca pero bueno vamos a abrochárselo rápido y luego viene con estas calcetitas que de hecho me recuerdan muchísimo a las de Valle del Widow solo que la diferencia es que son en ese tono como ópalo más o menos y súper tornasol de hecho ahí se pueden ver como los diferentes matices del color que van desde el azul el verde amarillo y un rosa la verdad está súper padre esto o sea como de que refleja totalmente como de que los tonos blancos pero al mismo tiempo el arcoiris y todo con este efecto como prismático está muy bien pensada esta muñeca y luego viene en esta partecita lo que sería como este sujetador del zapato donde dice Rainbow y aquí viene como la parte como donde se abrocha así por la parte de el tobillo viene aquí igual sigue Rainbow 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 por ambos lados está súper padre esto y en la parte del empeine igual dice Rainbow de ahí en fuera el tacón es negro totalmente o sea es bastante rígido y viene liso lo que sería como tanto la parte de abajo como la parte de atrás ya no trae diseño hubiera sido cool que la suela hubiera sido como de arcoiris y así pero bueno vamos a ver su segundo atuendo donde antes que eso el segundo atuendo viene con este como yo le digo maniquí que era para darle la forma a la caja y que no se aplastara y cosas así otra cosa que se extraña de Rainbow hay donde viene así raro parece que trae aquí como una leve longuita y aquí la separación de las piernas ya que la falda viene con separación pero bueno vamos a ver el outfit puesto así sería su segundo atuendo que es este de porrista que de hecho vimos en la colección de cheer personalmente amo ese atuendo sí pero me hubiera gustado ver a Maya en la colección de cheer o sea que hubieran sido las 7 en vez de 6 y que hubiera traído otro atuendo de la serie pero bueno igual aquí le falta una partecita pero es para ver primero esta parte donde viene como con esa sudaderita que de hecho es súper similar al de Ruby es totalmente blanca viene aquí con los cordoncitos que de hecho igual si lo jalas se frunza lo que sería como la gorrita no le queda ni nada de eso ya que pues son muy cabezonas pero se abrocha con la parte de atrás así y viene hueco al igual de que lo que serían como las mangas dice Sparkle por ambos lados lo degradado de arcoiris donde va desde morado azul verde amarillo naranja termina con rojo y aquí empieza con el rojo y sigue así al igual que la otra parte que va arriba sería como esta parte de top que incluso sin la sudaderita o sea veo este diseño y si se me viene como de si es un uniforme de porrista como real así que usaría cualquier animadora como de high school más o menos así ya que viene como con ese diseño en X donde aquí va el degradado de arcoiris desde el rojo así se junta en el morado y vuelve otra vez a empezar luego viene con esta raya blanca igual que empieza con el arcoiris pero esa vez en rojo y termina con el azul también de este lado y vienen las demás partes en negro y aquí viene como en un parchecito bordado RH y el diseño sigue hasta la parte de aquí atrás donde igual sigue como el degradado del arcoiris y todo eso después viene con esta faldita que viene aquí como con los tablones medio raros donde aquí dice RH en blanco todo es negro y viene con el degradado de arcoiris aquí empieza desde el rojo un tono como de durazno naranja amarillo verde aquí empieza como turquesa azul y termina con el morado y por la parte de abajo perdón Amaya viene con ese como degradado así más o menos donde no sé si se alcanza a ver pero dice rainbow a ver vamos a hacer como un acercamiento raro pero dice ahí rainbow en plateado en todos los tablones y viene como justo como aquí está medio raro porque vean aquí es rojo y empieza morado rojo y azul morado naranja morado rojo azul morado verde azul ese está bien verde verde amarillo amarillo naranja o naranja naranja rojo no sé si aquí se equivocaron o no es como de a propósito así para que se vea también el arcoiris pero en diferente diseño y ahí un fuera viene con estas calcetas que he hecho son bastante gruesas y todo ese tronco queda súper justo a la muñeca o sea es como de si no se lo pones bien se le zafa donde viene la calceta negra aquí con bordes blancos y dice rainbow por ambos lados ambas son iguales y en fuera complementa con estos zapatos que igual es como de con este tacón literalmente una porrista si se puede morir donde aquí viene con lo que sería como esta habilla dorada así como si fuera con amarrada de cinturón en el empeine igual dice rainbow como sus primeros zapatos y de ahí en fuera aquí si empieza el arcoiris la suela es totalmente como magenta y de hecho trae como la textura así como si fuera de suela de verdad y el zapato vean que tacóncísimo y luego aquí ya sigue como naranja amarillo termina en esa parte con verde donde aquí tiene como esa parte de rejilla en negro luego azul y morado al igual que aquí viene la lengüeta y en esa parte trae como relieve como si fuera como tipo escamas no sé cómo decirlo pero bueno de ahí en fuera y lo que sería como amaya viene con lo que serían las uñas pintadas nada más déjenme le pongo las manos rápido para verlo que de hecho esto es así extraño de rainbow high que puedan quitarle las manos para poner justo este tipo de manguitas así o articularlas pero bueno viene con sus uñas pintadas que en este caso es un rosa súper clarito pero hiper clarito creo que ahí se alcanza a ver más o menos en cámara que es un rosa súper clarito pero bueno pasemos a ver sus articulaciones amaya como es una segunda edición tiene articulación en la cabeza la puede mover de arriba abajo de un lado a otro e inclinarlas ya que fue la articulación del cuello que salió hasta la serie 3 y ya después la empezaron a implementar en segundas ediciones y terceras para serie 2 y serie 3 pero bueno tiene articulación en el hombro lo puede como girar así también una en el codo tiene una articulación de hecho de 90 grados y lo puede rotar también tiene una articulación de la muñeca la puede mover arriba abajo rotar y se puede retirar también tiene articulación en lo que sería como esta parte del muslo para poder hacer como este tipo de movimientos así aunque se traba un poquito luego viene con esta del muslo para poder rotarlo y así y aquí de hecho tengan cuidado las muñecas de maya y eso se he visto mucho o las que tienen ropita negra en general se les puede pasar a la muñeca y esto ya no se quita se quita con mucho trabajo pero bueno y luego viene con doble articulación en lo que sería como la rodilla ahorita por la calceta como vean no articuló bien pero la puede articular perfectamente pero bueno en si no trae ni pompones ni nada de eso igual en la serie vimos que trae una coleta alta su maquillaje de porrista y un moño por eso también me hubiera gustado que hubiera venido en la serie de Sheer aparte con ese maquillaje de porrista y todo eso y otro atuendo que es el que vimos en la serie me hubiera gustado mucho más así ya tenemos más amayas pero bueno viene con lo que sería estos ganchitos donde es totalmente liso así negro y aquí se abrocha lo que sería como la faldita así y por la parte de atrás solo dice D2 después viene con ese otro gancho liso aún también no venían personalizados y decía Rainbow totalmente negro que de hecho aquí le dieron como más protagonismo al negro Amaya para ese entonces recordemos que todavía no existía Jet Dawson y Amaya representaban las dos facetas del arco iris ante el blanco con el arco iris como el negro con el arco iris ella era como el inicio y el fin de hasta que después llegó Jet Dawson y tomó el lugar como del negro con arco iris por eso Amaya también en parte hablando de diseño volvió a sus tonos blancos y porque la gente ay no me gusta más en tonos blancos y así pero bueno y ya por último viene con esta base donde aquí en relieve dice Rainbow y viene como con este como arco iris todo viene con estos brillitos entre verdes y azules tanto por la parte de arriba y así por abajo viene lo que sería esta descripción que dice 2020 Mjain 3D y que fue hecha en China viene con este fuste que yo se los pongo al revés pero para tener como más movilidad igual negro con varios como de los brillitos y así después viene ese sujetador de cintura que es todavía de los gruesos ya que serie 2 todavía traía así igual negro así con brillitos y así y de hecho para ponerlo nada más es como de un ya está pero bueno en sí esto ha sido todo lo que trajo Amaya personalmente estoy extasiado con esta muñeca y sé que lo digo con la mayoría de Rainbow High pero es que amo Rainbow High y me encanta así Amaya era una muñeca que de verdad deseaba tener muchísimo amo la de cabello blanco de hecho ya fue la primera Rainbow High que tuve pero también esta o sea tener a toda la colección de amayas es para mí mi ideal pero bueno ahora sí me gustaría saber en la caja de comentarios si ustedes ya la tienen si no la tienen y qué opinan al respecto pero bueno ahora sí yo soy Mariel Keirikatz 2.0 tengan un día maritástico y aloja Música